Seguimos en la mañana de Conectados, 11 minutos pasaron de las 11, está nuevamente nuestro compañero, el señor Gabriel Sosa, aquí con nosotros. ¿Gaby? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Yo también. ¿Seguimos con la siguiente nota, te parece? Seguimos con la siguiente nota. Vamos a recibir al presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Amancay, estamos hablando del señor Daniel Demarchi, que está en contacto telefónico con nosotros. Daniel, muy buenos días, gracias por recibirnos en la mañana de Conectados. Gabriel Sosa, Marcela Drueto, los saludan. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. Ya voy a tu audiencia, que tengo entendido que es muchas gracias a Dios y trabajo para todos, por supuesto. Aquí estamos, bien, gracias a Dios, con este hermoso día. Hermoso día, hermoso viernes, la verdad que una linda mañana. ¿Y cómo está el barrio Amancay? La verdad que es un barrio que se destaca porque es muy lindo dentro de nuestra ciudad, pero cuéntenos usted cómo está ahora, cómo está en estos días, qué obras se están llevando a cabo adelante. Bueno, es un barrio de gente trabajadora, por supuesto. Cuenta en el barrio con dos empresas de calidad internacional y exportación también. Es un barrio muy, muy agradable. Se destaca, como vos decís, por la tranquilidad que todavía reina, que es muy importante. Y, bueno, nosotros estamos acomodando nuestro granito de arena en esta nueva comisión que tenemos, que estamos trabajando de marzo del año pasado. Y, bueno, estamos logrando cosas muy importantes, con una de ellas que está en plena tarea de realización, que es el investimiento de la plata. Se hizo un convenio privado público donde la fundación Barso Hermanos colaboró con nosotros comprando los juegos. La gente de la municipalidad con la instalación y las plateas para firmarlos. Así que estamos con una regría inmensa, te digo, por un logro. Y, ¿cuál es la idea para embellecer esa plaza? Bueno, lo que se está haciendo en principio es el recambio de algunos de los juegos. No todos, algunos son históricos. La plaza fue fundada, la plaza que estoy hablando, no barrio, en el año 1977. O sea que ya tiene sus bañitas. Y algunos juegos de aquella época decidimos conservarlos para mantener parte de la historia. Me parece bastante fundamental recordar lo que han hecho nuestros antecesores. ¿Cuánta plata se invierte en ese sentido si tenés el número aproximado? Bueno, en la parte privada ellos aportaron 4 millones de pesos. Y la parte pública no tengo ese dato porque eso lo maneja el municipio. Pero no debe ser mucho menos porque todo lo que sea hormigón y demás, y mano de obra, también tiene sus costos. Estamos hablando de una inversión bastante importante. ¿Y tienen, digamos, un plazo estimativo de cuándo finalizarían las obras? Las obras terminadas porque aparte del recambio de juegos, va a haber un punto sano también, que hoy está muy, tiene pleno auge. Sí. Entonces nos decidimos también a hacer un punto sano. Y dejame destacar una cosa que para nosotros los miembros de la comisión es muy importante. Decidimos hacer la plaza inclusiva. O sea, va a ser la primera plaza del sector oeste que va a ser inclusiva. Para nosotros es un logro muy, muy importante. Claro, para personas que tengan, digamos, aquella discapacidad motriz. Discapacidades diferentes. O capacidades diferentes. Está discapaciente. Por ejemplo, hay una carecita ya dispuesta a que se la se ve un Armando, que va a ser para uso para las sillas de ruedas. O sea, sube la silla de ruedas a la carecita y puede una persona ayudarle y girar tranquilamente, jugar como el resto de los chicos. Al igual que una hamaca también, donde sube la silla de ruedas, que hay unos anclajes donde queda firme, se puede hamacar. O sea, algo para mí de muchísima importancia. Calculo que el resto de la población también. Otra de las preguntas, y también era un poco el tema principal, hablar de las obras, de cómo está el barrio. Me imagino que no le escapan tampoco al tema de la inseguridad. Pero hay un tema importante también que tiene que ver con el jardín de Infantes, que está emplazado allí en cercanías de lo que es la empresa internacional. Hubo un conflicto hace algunos meses, si no me equivoco. En ese sentido, cómo está en funcionamiento, solicitan más espacios escolares, ¿cómo lo ves? La parte jardín. Sí. La parte jardín, sí, en su momento, muchas anteriores, se había hecho a través de municipios y una gestión que hicieron la gente anterior a mí, a mi mandato, y, bueno, se había generado ahí una disputa de nombres de... Más que nada, o sea, el jardín funcionaba en la vecina alta, él llevaba un nombre. Sí. Y, bueno, algunos de aquella época querían retomar nuevamente ese nombre. Bueno, llegamos a un acuerdo con la gente que maneja ahora, que también es la Fundación Basso, de volver a cambiar el nombre, pero que siga siendo privado, como es ahora en este momento, se lo maneja la Fundación. Porque de parte del municipio como que no estaba muy de acuerdo que vuelva al municipio por el tema personal, más que nada. Había que generar nuevos cargos, había que volver a poner en funcionamiento, que eso tenía un costo bastante importante y que la municipalidad aparentemente no estaría muy dispuesta a tomarlo. Como funcionaba bien, porque la verdad, el jardín funciona muy bien, tiene suficientes alumnos, y nosotros colaboramos. Por ejemplo, te digo, te digo, un ejemplo cortito, hace 15 días atrás, la gente del jardín hizo un bingo en nuestra vecinal, y, bueno, o sea, que trabajamos en conjunto, le dimos una mano con la parte de inicia, con la parte de colaboración que está dentro de nuestro alcance, y ellos pudieron hacer también como para recaudar fondos para que también tendrán sus gastos normales de funcionamiento. Daniel, me pareció que al principio usted dijo que son una comisión nueva. ¿Cuánto tiempo hace que usted está como presidente de la vecinal del barrio? Sí, es nueva. Arrancamos en marzo de este año. Ah, muy poquito. Sí, sí, y en ese lapso hemos hecho mucho, sobre todo en la parte vecinal misma, se han hecho muchos recambios, se han instalado todo lo que era agua caliente, se reformó algunas cuestiones en la parte de atrás, en la parte de parrillero, o sea, estamos trabajando muy mucho, pintura, envejecimiento a la vecinal. O sea, tengo un grupo humano que me sigue, que anda muy, muy bien, colabora. Yo soy nomás la parte visible, pero el grupo la verdad que trabaja muy bien. Sí, sí, los que alguna vez estuvimos en alguna comisión sabemos que hay muchos que trabajan de manera silenciosa y que trabajan mucho y se nota, ¿no? Y la otra pregunta que le quería hacer es, ¿qué le dicen los vecinos? Bueno, ahora están con el tema de remodelar esta plaza, pero después de eso, ¿qué otra urgencia tiene el barrio que ustedes, como comisión vecinal, puedan llegar a, bueno, ayudar a que se concrete? Bueno, un poco el pedido que está haciendo nuestro barrio, sí, el tema cámaras. Y bien, te digo, la verdad es que es un barrio que... Que es tranquilo relativamente, ¿no? Es tranquilo relativamente, tenemos algunos delitos menores que no dejan de ser delitos, por supuesto, o sea, no, por hecho, no hay que prestarle atención. Pero, o sea, instalación de cámaras para tener una ayuda más. ¿Cuentan con algunas cámaras en el barrio? ¿Cuentan con algunas cámaras? Todavía no tenemos ninguna. Ah, mira. ¿Cuentan con algunas cámaras en privadas, me imagino? ¿Cuentan con algunas cámaras en privadas, sí, de luego? Sí, sí, sí. Pero a nivel municipal nos han dicho que sí, la idea está, pero primero tienen que agrandar el centro de monitoreo. Claro. Claro, sí, que está pronto. Que debe ser algo... No, debe estar ya con la capacidad al máximo. Sí, sí, sí. Las privadas, sí, sí están, cuando hay algún delito, se recurren a las que están en las proximidades. Y, bueno, siempre ayuda. Pero yo te digo, gracias a Dios, es muy mínimo los delitos. Son más de, no sé cómo decir, o sea... ¡Daniadas! Claro, a veces son que la misma gente se descuida un poco en detalles. Claro. Como dejar una garrafa remaseada a la vista. Claro, claro. Bueno, cosas así, bicicletas sin seguridad. O sea, hoy en día tenés que tomar esos recaudos. Sí, sí, seguro, seguro. Para que no suceda. Seguro, seguro. Pero los robos mayores, gracias a Dios, no. No en este momento, ¿no es cierto? Sí, sí. De que yo asumí. Daniel, queremos agradecerle los minutos que nos ha regalado en la mañana de Conectados para contarnos un poco más acerca de este lindo barrio que tenemos en la ciudad de Rafaela, como es el barrio Amancay. Ha sido un placer, realmente. No, el placer es mío. Ojalá esta nota se repita, porque siempre es importante tener comunicado a la gente. Cómo uno está trabajando, como dijiste recién, en forma, si se quiere, silenciosa. Pero está a la vista. O sea, todo aquel que venga al barrio lo va a notar el trabajo que uno está haciendo. Así que, bueno. Sí, lo felicitamos por eso. Muchas gracias. Lo felicitamos, a pesar de que hace muy poquito que está. Lo felicitamos por el trabajo que viene realizando usted y las personas que lo acompañan. Muy bien, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Daniel De Marchi, el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Amancay, charlando con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!